¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Espero que todo va bien. Hoy les traemos un figurón que todo el mundo nos ha pedido, así que aguanten aquí con nosotros porque les vamos a hacer un unboxing y un review. ¿Y cuál es ese figurón? Nada más y nada menos que este Apocalypse Retro de la serie del 92, de los X-Men, la caricatura, la que todo el mundo crecimos con él, bueno no todo el mundo, pero los que son de mi rodada sí. Y pues vamos a darle un vistazo, que está espectacular, mucha gente nos lo ha pedido y vamos a darle porque es mucho más de lo que yo esperaba, la verdad. Y veamos el blister, el arte está impresionante, el diseño gráfico que tiene el paquete pues es el básico y es en referencia a las figuras noventeras de esta misma serie, pero está muy bien, este arte está espectacular, viene con su blister típico, el blister está por debajo del cartón, como podemos notar aquí, está por debajo del cartón, no está como con el pegamento aquí en el contorno. Y por atrás tenemos lo que era como antes los instructivos de las figuras de acción, un pequeño arte blanco y negro de Apocalypse aquí, como muchos saben se llama Enzabanur, que es el primer mutante como lo conocemos y de hecho principalmente su primera aparición fue en X-Factor si no me equivoco, ya después fue para ser villano de spin-offs y de los X-Men en general, porque la verdad pegó muy, era un personaje así y pegó muchísimo y pues vamos a abrirlo. Yo les recomiendo que para abrir este tipo de figuras grandes que son como deluxe pero con blister, empiecen por acá abajo, acá abajo la burbuja tiene un aire, entonces ese aire se puede abrir y pues les recomiendo que lo hagan por ahí, pero en realidad abran como ustedes quieran. Si quieren, abrenlo con los dientes, con las uñas. Hacia primera impresión que tenemos, está espectacular la figura, a mí me encantó. Tenemos un Apocalypse similar que era de la wave de Apocalypse donde venía Cyclops y varios que armaba, era la BAF, pero este está genial, ven nada más el esculpido de cara que tiene, está espectacular. Y tiene la otra cara que también está genial, a mí sinceramente esta figura hasta ahorita es mucho más de lo que yo esperaba. Bueno, ya tenemos la figura aquí destapada con todos los accesorios por fuera y alcanzamos a ver que sí, la verdad es una figura muy recomendable. Tiene buena articulación hasta eso, es muy gruesa y es pesada, o sea es plástico sólido, no hueco y se siente así como tipo plástico como de goma. Está genial la figura, la articulación como podemos ver, estos son grandes, no tienen el doble codo, pero aún así cumplen la función específica del personaje, o sea no hay tanto problema en eso. Las piernas pueden dar patadita, patadita por acá, split casi completo. Por atrás las rodillas, esa sí tiene doble anclaje, casi se da su nalgadita con el pie. Están muy bien, las botas tienen el talón, el talón y el tobillo, tiene el pivotito que hace que se mueva todo, 360 grados y en ángulos para tener mejor posibilidad. Está muy bien la figura, la cabeza no voltea tan arriba, eso no está muy padre, pero pues como es un cascarón muy grueso el que usa aquí en el hombro, sí yo creo que hicieron lo mejor posible, también no agacha mucho la cabeza. No es tan pico como que no utilice mucho ese tipo de movilidad, es esta apocalipsia que puede crecer como quiera, pero está muy bien la figura, a mí me encantó. Vemos que tiene su cambio de manos para los puños cerrados, vamos a hacerle la prueba, le metemos este puñito, es el de la otra mano, ya le iba a poner dos manos derechas, ahí está, este trae el puñito cerrado, está muy bien y tiene otro cambio de cabeza, o sea, vean el detalle que tienen las cabezas, o sea, esto está genial. O sea, el cuerpo está muy simple, a lo mejor por eso muchos como que tenían la duda, porque lo veían y no tiene tanto detalle. De hecho, la colorimetría a mí me gusta, está muy bien lograda, se ven mucho mejor que los renders, ya en persona cambia mucho la figura, pero lo que sí se ve que se les fue todo el presupuesto fue en la cabeza, vean nada más los detalles que tiene, las arrugas, el sombreado, el wash, esto está genial y aquí está la otra cabeza, que es seria, inclusive hasta los ojos se ven espectaculares. Se ven muy, muy bien, está muy bien lograda esta pintura, la figura es genial. Ok, vamos a ponerle los accesorios que trae, que me imagino que este es la parte de atrás, es que estoy un poco confundido porque yo recuerdo que el Apocalypse Buff era, o sea, se ponían distintas estas, esta me acuerdo que iba acá, pero como pueden ver esta sí le quedó bien. Ahorita hacemos la comparativa con el otro Apocalypse porque sí, 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 sí hay una pequeña diferencia entre uno con otro. Y esta se coloca acá y ya tenemos al Apocalypse casi armado. Le podemos cambiar esta mano abierta por, por esta que trae como de, de un blaster, como tipo Mega Man. Ah, pero se tiene que cambiar toda la pieza. Lo que me gusta de estas figuras grandes es que tienen, sí están las articulaciones duras, inclusive hasta ponerle los accesorios está un poco duro, de que sí son nuevas. Como pueden ver si no queda. Tienen que atinarle bien, tiene ahí el pivotito. Y aquí lo tenemos que poner en el hoyo de donde ve el puño. Pero hay que atinarle. Ya, ya lo logramos. Y queda así. Está genial este, este Apocalypse, la verdad. Viene también con sus efectitos. Está genial la figura. A mí la verdad sí me gustó. No sé ustedes qué piensen. Vamos a hacerle la comparativa con el otro Apocalypse que ya lo tengo aquí a la mano. Aquí está. Casi, casi, no, de hecho está más grande este. De la retro. Está un poco más grande, como lo podemos ver. Sí es diferente el molde. Inclusive el cinturón vemos que las letras son distintas. Y este tiene como tres stripes en el cinturón. Este nada más trae dos. Las sombreras de este son más agresivas. Y vamos a hacerle la comparativa. Son un poco más toscas, agresivas. Estas sí tienen movilidad. Estas no. Estas están pegadas al hombro. Las cabezas siento que sí es la misma. Vamos a ponerlas. Si es la misma, nada más que esta tiene mejor pintado, la nueva retro. Y la va... No se queda atrás. El pintado está muy bien a como es, como tiene este metalizado en su colorimetría, que está genial. Esto es lo que les decía, que aquí estaba medio doblado. Pero sí, parece que sí son las mismas piezas como de sus cables de atrás. Las espinilleras y las rodillas, esas sí creo que parecen ser las mismas. Nada más que este trae como espolón aquí en el frente, que es movible y este no las trae. Pero en sí la bota es casi la misma. Si no es que sí es en sí la misma, igual que la rodillera. Y de la espalda sí es la misma articulación. Pero la verdad, este Apocalypse, que es de la BAF, está hueco. Es muy hueco. No está tan pesado como este, que ya es como plástico sólido. La verdad, o sea, sí se me hace muy buena figura. De hecho, se me hace mejor que la BAF. Y a pesar de que esta BAF era, es de mis favoritas. No está mal, o sea, tampoco no me malentina. No me vayan a funar. Porque sí es muy buena BAF esta. Es muy buena figura, pero es distinta a esta. Ahora, que si quieres, no conseguiste esta BAF y quieres un Apocalypse, pues este es genial. Y si tú ya tienes este Apocalypse y este no está de más. La verdad, sí funcionan para distintas cosas. Este va muy bien con, se llevaría muy bien con la nueva, de las de VHS. Que están saliendo de los X-Men. Se llevaría muy bien porque son de la caricatura. Y pues no sé, ustedes ahora sí que tienen la decisión final y la mejor opinión al respecto. Ya se las dejo sobre la mesa. Contemplenlas. Pero a mí, la verdad, las dos son figurones. Pero esta sobrepasó mis expectativas. Cañón. Está súper chida esta BAF. Bueno, y este fue el espectacular Apocalypse Retro. La verdad, se lleva las palmas. Yo sí le pongo unas cinco estrellas. Está muy bien. Inclusive superó a la BAF, que es de las mejores que ha habido. Pero aún así, cada una tiene los suyos. Son distintos. Las dos son geniales, pero esta sí supera bastantito. O sea, a la BAF yo le doy un cuatro. Y esta sí se lleva las cinco. La verdad, impresionante figura. Muy buen tamaño. No le pide nada a la Select. Que sabemos que Select maneja buenas figuras de las grandes. Y esta está genial. Se las recomiendo bastante. El buen Charlie la tiene también en muy buena estima. El fue el que me la recomendó. Y eso se las estoy mostrando a ustedes. Así que, pues adelante. Cúmprenla. Está genial. Nos vemos. Yo soy Chox para Chetoist TV. Cuídense. Bye. Tomen mucha agua.